Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Node.js y MongoDB para crear un API Res desde cero. Hace ya bastante tiempo del último vídeo, pero ya estamos de vuelta con el curso y vamos a continuar donde lo dejamos en el último vídeo. En el último vídeo creamos un middleware de autenticación que nos iba a avisar si el usuario estaba logueado o no para ciertas rutas. Y vamos a colocar ese middleware en algunas rutas y lo íbamos a probar. Entonces si vamos aquí a lo que habíamos hecho el último día en rutas, habíamos creado una ruta privada con el middleware de autenticación que era out is out. Y después el controlador final que en este caso no lo tenemos en un fichero aparte, sino que es una arrow function que declaramos aquí mismo simplemente para probar si teníamos acceso o no. Pero antes de continuar con esto, lo que vamos a hacer es revisar el código que teníamos por ahí que estaba todavía sin terminar. Entonces, por ejemplo, teníamos en el controlador de auth que vamos a cambiarle el nombre. A este controlador le vamos a llamar user, que le queda mejor ese nombre. Es un controlador que va a estar asociado a toda la lógica de los usuarios. Y teníamos la creación de usuario con el método signup y nos faltaba crear el signin, que sería el login, cuando entramos a una aplicación. Entonces vamos a desarrollar esta función descomentando esto. Y para que no se nos olvide, vamos a exportar aquí el signin. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la función de signin? Pues lo que vamos a hacer es buscar en la base de datos los usuarios que tengan el email que pasemos por la petición. Y si existe, pues daremos acceso creando un token que viajará en las cabeceras, como dijimos en los anteriores vídeos. Y luego, bueno, ya la aplicación cliente hará la lógica que necesite para poder enviar siempre ese token en cada petición. Para si tenemos rutas privadas que solo pueden ser accedidas si se tiene autenticación o autorización. Eso ya depende del cliente. Normalmente se guarda en localstorage y pues cada petición que hagamos recoge ese token de localstorage y lo colocan las cabeceras en cada petición get o post que hagamos al servidor o al API en este caso. Entonces, como ya tenemos importado el modelo usuario del esquema de Mungoos, lo que vamos a hacer es user find. Y queremos que busque el email que sea el de request, body, email. Es decir, en nuestra aplicación cliente vamos a tener un campo email que va a viajar vía AYAS o como sea. Y va a llegar a este API, entonces va a estar en el objeto de request y dentro del request en el cuerpo y dentro del cuerpo pues el atributo o el objeto en cuestión email con el nombre email. Bien, entonces esto va a devolver una función de callback que el primer parámetro es un error y el segundo será el usuario si existe. Entonces aquí dentro lo primero que vamos a hacer es comprobar si ha existido error y en ese caso lo que vamos a devolver es un error, un error 500 de servidor. Y mandamos el mensaje de error, el error que nos devuelva node. En el caso de que podemos hacer otra comprobación y es si este objeto user es null, es decir, no existe ese objeto, lo que vamos a devolver es un código de error 404 y vamos a mandar el siguiente mensaje. Y si no existe el usuario, no existe el usuario. Y si ninguna de estas condiciones se cumple es que entonces tenemos el usuario correctamente logueado. Entonces lo que vamos a hacer es que en la request vamos a guardar el user con este objeto user. Y vamos a devolver la respuesta con un código 200 y el mensaje te has logueado correctamente. Y vamos a enviar el token que dentro del service que habíamos declarado antes, que usábamos para crear el token aquí cuando un usuario se registraba, pues esto mismo es lo que vamos a utilizar aquí para enviar el token al cliente. Con esto tendríamos el controlador de user y antes de continuar vamos a refactorizar un poco. Si os acordáis en el middleware de autenticación estamos importando la librería de JSON Web Token y usábamos esa función de code para decodificar el token, etc. Pero si ya teníamos un servicio que se encarga de crear el token y aquí tenemos la lógica y las librerías asociadas a los JSON Web Token en este fichero, pues no resulta lógico tener que importarlas aquí también y crear una función que podríamos tener en un servicio desacoplada, para poderla reutilizar en otras funciones, en otros controladores, en otros middlewares. Entonces esta lógica de aquí de la autorización la vamos a cambiar, pero antes de eso vamos a crear aquí la función decodetoken. Entonces vamos a crear aquí esa función, función decodetoken, que recibe el token como parámetro. Y aquí vamos a introducir una de las nuevas funcionalidades que trae Edmascript 2015 o Edmascript 6, que es el uso de promesas, pero de forma nativa, sin utilizar librerías aparte o de terceros, sino que dentro del propio lenguaje ya tenemos acceso a la creación de promesas. Entonces vamos a crear aquí una variable constante, en este caso decoded, que será la que recoja el token ya decodificado. Y esto va a ser una promesa. ¿Cómo lo vamos a crear? Bien, vamos a crear un nuevo objeto promise. Y este objeto promise recibe una función que tiene dos parámetros. Vamos a crearla en forma de arrow función. Uno sería resolve, que es cuando la promesa ya la tenemos resuelta, se ha resuelto la función que teníamos que llamar. Y rejet, que se invoca cuando ha ocurrido un error y la promesa no se ha podido cumplir. Entonces estas las vamos a utilizar dentro de nuestra función para cuando queramos devolver la promesa completada, utilizaremos resolve para devolver el token decodificado y rejet cuando tengamos algún error. Entonces como aquí vamos a poder tener código que puede dar lugar a errores, lo que vamos a utilizar es un try-catch para, en el caso de que ocurra algún error, pues se encarga de recogerlo y aquí es donde vamos a llamar a rejet. ¿Y qué le vamos a pasar? Bueno, pues rejet lo que va a hacer es mandar un objeto que tiene como propiedad un status que va a ser 500, para luego utilizarlo como error del servidor, y un mensaje que va a ser invalid token. Y dentro del try vamos a tener la lógica que decodifica el token. Entonces vamos a crear aquí el objeto payload y aquí sí que vamos a llamar a JVT, que la teníamos aquí importada, a su función de code, que era la misma que estábamos utilizando en el middleware de autorización que teníamos aquí. Vamos a hacer esto mismo pero separado en este fichero. Entonces esto recibe token y config.secret token. Aquí vamos a hacer la misma lógica que teníamos aquí, que era if payload tal tal tal, pues bueno, esto lo vamos a copiar de aquí y lo vamos a pegar aquí. Pero en lugar de devolver la respuesta, la respuesta que era de express, de los controladores, el request y el response, esto no lo tenemos aquí porque esto es una función aparte, entonces aquí lo que vamos a hacer es quitar esta parte y hacer igual que hemos hecho aquí abajo con rejet pero en este caso con resolve y tampoco vamos a utilizar return. Vamos a llamar aquí a resolve y le vamos a pasar un objeto que va a tener el status 401 y el mensaje el token ha expirado. Si esto no ocurre, sino que el token es correcto, pues aquí llamamos de nuevo a resolve, estamos fuera del if y lo que vamos a pasar es el sub del payload que era el código, el ID del usuario. Hemos creado una variable de code que lo que va a tener es una promesa la cual si se resuelve tendrá el token decodificado y si no se resuelve pues tendrá un mensaje diferente, un error que nosotros podremos utilizar. Esto luego cuando nosotros la llamemos, pues tendremos el punto den y el punto den lo que va a recoger será el resolve este si el token ha expirado o este resolve si el token es correcto. Y en el catch, pues si ocurre, tendríamos esta parte de aquí, la del rejet. ¿Esto cómo lo vamos a recoger? Bueno, pues al final de todo esta new promise, esta función lo que va a devolver es decode, va a devolver la promesa. Entonces ahora vamos a refactorizar el middleware de autorización y toda esta parte que teníamos aquí que llamamos a jvt simple, etc., esta parte la vamos a quitar. Entonces aquí no vamos a utilizar moment ni vamos a utilizar jvt, pero sí que vamos a utilizar, aparte ni siquiera vamos a utilizar config, lo que vamos a utilizar es los servicios que estaban en require service. Entonces esta parte está correcta, es, bueno, pues si no existe esa cabecera, pues devolvemos un mensaje de que no tiene esa autorización y listo. Esta parte también está bien porque si existe la cabecera, pues el token estará en esta parte que ya explicamos en un par de vídeos anteriores. Pero toda esta parte es la que vamos ahora a quitar, porque esta parte es la que hemos creado en el servicio, en la nueva función de decode token. Entonces esto lo borramos y también quitamos el nest, porque esto va a estar dentro de la llamada a la promesa. Entonces llamamos a service.decodeToken, le pasamos el token, que es este de aquí, y esto como es una promesa, pues va a tener un punto then, que va a ser una función, y un punto catch, que va a recibir una función de callback, en then si se ha resuelto correctamente, y el catch ha ocurrido algún error. Entonces en then lo que vamos a tener es la respuesta, y con una row function, lo que vamos a hacer es que request.user es la respuesta, y después pasamos a el siguiente middleware o el controlador final. Y en catch vamos a tener otra respuesta, y en este caso lo que vamos a hacer es que la respuesta sea status, responseStatus, si os acordáis, aquí estábamos poniendo, estábamos devolviendo este objeto, entonces responseStatus es esto, y el responseMensaje pues será esto de aquí. Y de igual manera para el resolve, que lo que vamos a devolver directamente es el usuario en la respuesta, que es este de aquí. Y bueno, he visto aquí que tengo un error, si aquí cuando se resuelve correctamente la promesa, es decir, con el resolve tenemos el usuario, que sería esto de aquí, esto de aquí, cuando aquí no tenemos objeto usuario, sino que estamos mandando un objeto, un objeto con un estado y un mensaje, esto no sería resolve porque aquí en este caso no tendríamos resuelta correctamente la promesa, no tendríamos decodificado el token y tendríamos el usuario, sino que tendríamos un mensaje pues de error con un estado. Entonces aquí hay que llamar a reject para que entre dentro del catch de la promesa, para que entre en esta parte de aquí. Aquí sí estaría correcto, tendríamos el usuario, y con Nes, pues lo que digo, pasamos al siguiente middleware. Esto está correcto, y aquí como únicamente estamos exportando una función, que es esta de aquí, isAuth, en rutas, cuando aquí estamos importando el middleware, aquí tendríamos el isAuth, entonces out.isAuth da error, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente usar out. Si esto lo salvamos, ya vemos que aquí ya no se rompe la aplicación. Entonces resumiendo, hemos creado una función, ya teníamos creada la función de SignApp, que es la que registra usuarios, y los guardan en la base de datos, y nos proporciona un token para que la aplicación cliente ya pueda autenticarse contra nuestra API, y pueda acceder a rutas en las que nosotros definamos que son privadas o no. También tenemos la de SignIn, que es cuando ya un usuario ya se ha registrado, ya su email y su contraseña están en la base de datos, y queremos acceder de nuevo, entonces lo que vamos a hacer es, igual vamos a crearle un token para que luego pueda acceder. Y lo que hemos hecho es separar el código que utilizaba la librería JVTSimple, la tenemos en un único fichero, para tener toda la lógica lo más separada posible, lo que haga una cosa en un sitio, y lo que haga otra en otra, entonces aquí tenemos la función que crea tokens, y la función que decodifica tokens. Aquí me estoy dando cuenta que nos faltaría exportar esta función de aquí también, entonces esto lo vamos a exportar como un objeto, uno sería createToken, y el otro sería decodetoken. Teníamos un error del inter, y como digo, pues tendríamos la función de create y la función de code. Una característica especial, ya que en este curso quería meter bastante de Edmarscript 6, pues tenemos la creación de una promesa, que después utilizamos en el middleware de autenticación, pues con su den y su punto catch, como se hacía habitualmente. En el próximo vídeo, para que este no quede muy largo, vamos a probar crear usuarios desde Postman, loggearnos, y comprobar si las rutas que pongamos como privadas son accesibles sin estar loggeados, sin tener esa cabecera autorización, y si no, son simplemente para probar que podemos ver contenido que estaría oculto a usuarios que no están autorizados, y visible a los que sí lo están. Espero que te haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.